Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Minecraft es considerado como el mejor videojuego del mundo. Fue lanzado en el año 2011 y hasta el día de hoy sigue siendo el videojuego más jugado y popular entre sus fanáticos. Pero además, tanto es su éxito que muchos usuarios afirman que estos personajes podrían ser reales, ya que en internet están circulando videos donde afirman haber grabado a estas criaturas. Es por eso que hoy veremos... 6 personajes de Minecraft captados en cámara, parte 3. Este hecho fue registrado por un sujeto, el cual afirma que pudo ver a una criatura rara y muy extraña. En horas de la tarde, un jovencito salió a dar un pequeño paseo por los alrededores de un parque, pero no imaginaba el gran susto que se llevaría. Pues al haberse detenido a leer un mensaje en su teléfono, una criatura animada con un aspecto bastante extraño, comienza a acercarse hacia él. Inmediatamente, luego de grabarlo con su teléfono, salió corriendo asustado. Pero al mostrar el video a sus amigos, afirmaron que se trataba de una criatura de Minecraft, y este video sería la prueba de su existencia. ¡Gracias! Número 2 Este video fue subido hace poco en redes sociales, y según el contenido que podrás observar, confirmaría la existencia de estos personajes en la vida real. Si prestamos atención, los personajes de Minecraft fueron captados, caminando cerca de un vecindario. En la actualidad, estas imágenes han causado mucha polémica en Internet, ya que algunas personas afirman que este video sería real, y sería la prueba de la existencia de las criaturas de Minecraft. Pero muchos también afirman que todo podría ser falso. Deja tus comentarios si crees o no, en la existencia de estas criaturas. ¡Suscríbete! 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 Número 3 Cierto día, un tipo afirma que se encontraba en casa, pero como estaba muy aburrido, decide salir a caminar un poco. Mientras caminaba y respiraba un poco de aire fresco, se detiene un momento. Increíblemente, en ese preciso momento escuchó algunos ruidos extraños, que parecían venir desde el cielo. Así que mientras observaba muy atentamente, logró ver a una extraña criatura, la cual estaba volando sobre él. Así que rápidamente, logró grabar con su teléfono a esta criatura, y salió huyendo. Al llegar a casa, compartió el video en internet, y muchos afirmaron que se trataba de un dragón, pero del videojuego de Minecraft. ¡Suscríbete! 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 Número 4 Una jovencita, salió a dar un pequeño paseo por un parque. Al llegar en su automóvil, comenzó a caminar y mirar algunos videos en su teléfono. Al transcurrir un par de minutos, algo muy raro sucedió. Como vemos, se pudo percatar de la presencia de una criatura muy extraña, la cual se encontraba parada por los alrededores del lugar. Luego de haberlo grabado, huyó muy rápido pidiendo ayuda. Al ver estas imágenes, ¿crees que se haya tratado de un personaje de Minecraft? Número 5 Estas imágenes, fueron subidas hace poco en internet, y rápidamente se volvieron viral. Si prestamos atención en las imágenes, nos podemos percatar que un personaje de Minecraft comenzaba a acechar a una joven. En el video, nos podemos percatar que por las características de esta criatura, claramente pertenecía al videojuego de Minecraft. Actualmente las imágenes, vienen causando una serie de comentarios, sobre la posibilidad de que estos personajes existan. Estas imágenes, vienen a las imágenes, Número 6 Este video fue subido por un transeúnte el cual se encontraba paseando por una ciudad la cual había llegado de vacaciones. Resulta que este sujeto estaba paseando por algunas calles. Pero mientras caminaba, se llevó un gran susto. Sorprendentemente, un par de criaturas con apariencia muy extraña se encontraban transitando por una calle. Al presenciar este suceso, salió huyendo del lugar. Luego de compartir el video entre sus amigos, todos se quedaron muy impresionados. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los personajes de Minecraft existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.